Todo está preparado en Acoruña para el mayor juicio de la historia de Galicia. Dada sus dimensiones, han tenido que habilitar el recinto multiusos Expo Coruña. Los acusados son el capitán del barco de 77 años, el jefe de máquinas, el primer oficial actualmente en paradero desconocido, y por último José Luis López Sors, exdirector general de la Marina Mercante, cuando Álvarez Cascos dirigía el Ministerio de Fomento. Este está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días. La Fiscalía solo pide pena de cárcel para el capitán, 12 años, pero las acusaciones particulares, ejercidas por diversos colectivos, reclaman prisión para todos los imputados entre cuatro y nueve años de condena. Los interrogatorios a los acusados no se iniciarán hasta dentro de un mes. La Fiscalía además estima que el gasto originado por el Prestige es de 4.000 millones de euros. En el juicio habrá que aclarar quién se hace responsable de este montante. Entre los responsables civiles subsidiarios está el Estado español. En noviembre de 2002 el Prestige iba cargado con 77.000 toneladas de fuel. La rotura de uno de los tanques obligó a evacuar a la tripulación. Después el barco fue remolcado lejos de la costa gallega. Se partió en dos y el Prestige se hundió a 133 millas al oeste de Finisterre. La marea de fuel que tiñó de negro la costa gallega generó una gran marea de solidaridad. Hoy, diez años más tarde, la plataforma Nunca Mais ha convocado una concentración frente a Expo Coruña para exigir que asuman su responsabilidad los dirigentes políticos que gestionaron la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido Galicia.